Y mira cómo esculpían aquí de arriba hacia abajo. ¿Tú puedes entrar? Podemos entrar en cualquiera y dijeremos algunas. Olerá a caballo y a humano, porque a mí se hace su necesidad de allí. Y aquí dejaban a los burros y los caballos a veces. Ahora ya hay más control. Pero esta nos demuestra cómo esculpían la pared. Cómo se subían arriba, hacían un andamio y esculpían la roca de arriba hacia abajo. ¿Por qué la roca? ¿Por qué lo construyeron en el peado? La influencia helenística donde han colocado la imagen de este señor, Abed Manco, hijo de Acaia, hijo de Salai. Arriba la tumba y abajo, madre mía, seis columnas navateas, frontón arqueado, otras seis columnas arriba, con frontones, desgastado por la erosión. Y esto era un triclinium. Triclinium. Y el triclinia era romano y los romanos celebraban sus banquetines y sus fiestas en el triclinium. Y es una U mayúscula esculpido dentro. Los navateos utilizaron el triclinium en la gran Petra para recibir y celebrar, para recibir el pésame y celebrar el funeral. A ver cómo Bucin parece a Bucinbel. Para hacer reuniones y acuerdos, reuniones religiosas o acuerdos comerciales. ¿Dónde están las familias? Los 10 señores que se quedan mañana, los 6. Juan, ¿ya hay familia? Se lo hicieron hace 2.000 años. Había una tromba de 6 metros de aquí. Y esos 6 metros, bueno, dependían a la ciudad por aquí. Pero ¿cuántos? Esto dependió 4 metros. Un metro se perdió aquí y el otro metro no entra. Y en los años 60 entraron 6 metros y mataron a 23 franceses. Entonces en media hora pudimos movernos y sacar a la gente. Y estaba la gente llegando aquí hasta el final. E inmediatamente se sacaron a esta poca y entró aquí el agua. Y entró el agua dentro de esas tiendas. Y entró el agua del despiladero. Así casi 60 centímetros. Y está la entrada de la ciudad. Señores, atención por todos. Aquí vamos a dar 3 minutos de tiempo libre. Escuchen bien. 3 minutos de tiempo libre. Primero, hacer por qué es la entrada del despiladero. Única que van a la ciudad hace 2.000 años. Atención, fue hecho por el terremoto. Erosionado por el agua.